¡Ven! 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 Ay, amor de los manzanares, quiero volverte a gritar Te voy buscando a las bardas, te duro en el desalizante El aire del río negro, en tu pelo fue canción La manzana de tu boca, me perfumó el corazón Por él abrió la herida, la flor del alcalde Te entrego toda mi vida, y aquí me quedo Ay, amor de los manzanares, quiero volverte a gritar Te voy buscando a las bardas, te duro en el desalizante Amor de los manzanares, quiero volverte a gritar Te voy buscando a las bardas, te duro en el desalizante Morena, río, negrina, la flor del valle brutal Te entrego toda mi vida, y aquí me quedo Ay, amor de los manzanares, quiero volverte a gritar Te voy buscando a las bardas, te duro en el desalizante Y aquí me quedo en el desalizante Y aquí me quedo en el desalizante Y aquí me quedo en el desalizante Te voy buscando a las bardas, te duro en el desalizante ¡Gracias!